Siente las notas omnipresentes, siente mi mundo incandescente, siente vente a mi continente, siente como alimenta tu mente, siente las notas omnipresentes, siente mi mundo incandescente, siente vente a mi continente, siente como alimenta tu mente. ¿Quiénes sigo? Yo no olvido cuando digo que empecé siendo un niño y aún sigo en el camino, bajido en peligro, desvídeo cuando escribo, afectivo con los míos extrusivo, estilo pulido con brillo, agresivo, constructivo, abrasivo, alguna parada en el camino, sin donativos, sin dinero en efectivo, craquejando dispositivos, y así vivo, pantallas, teclas y archivos, esclavo de mi mismo, de mi mundo, del cual escribo, y a veces escribo sin ser activo, correlativo con el trabajo que realizo, concebido para tus oídos, para tus sentidos, para tus conflictos, adicto al lenguón, y aquí llega el abanico de canciones, de acciones, sin perjuicio, con sonido, acústico, electrónico, artístico, en el rico, vocabulario, de diccionario, distinguido, agradecido, cuando deposito, vestido, madrugando, el abecedario, vocabulario, ser un himno. Siente, 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 siente las notas, omnipresente, siente mi mundo, incandecente, siente, vete, amigo, continente, siente, como alimenta tu mente, siente las notas, omnipresente, siente mi mundo, incandecente, siente, vete, amigo, continente, siente, como alimenta tu mente, directivo de mi mismo, sin prejuicio, sin vicio, sin droga, ni alcoholismo, ahí, go, cuando activo, mi sexto sentido, me siento vivo, veces vivo, enaltecido, por el antídoto, en equivoco, tengo escritos, adictos al ritmo, benigno, en este mi camino, cristalino, asigno cada letra, con un mismo, cada frase colocada en su sitio, vicio, por sentir bullicio, poco beneficio, mucho sacrificio, aspiro, a no ser un mendigo, llenar partículas, te oxigeno, con mi música, con mi ritmo, preludio, en la sinfonía, dejada en el estudio, en mi mundo, a veces abatido, por los tiros, recibido por algunos asesinos, pero vivo, he aprendido a escoger a los amigos, a no ser un perdido, vencer al enemigo, caminando, erguido, a manejarme a mi mismo, salir del egoísmo, ilegítimo, con mi música, con mi público, siente las notas, omnipresente, siente mi mundo intradecente, siente, vente a mi continente, siente cómo alimenta tu mente, siente, vente a mi continente, siente cómo alimenta tu mente. Siente las flotas omnipresentes Siente mi mundo gigantecente Siente, vete a mi continente Siente cómo alimenta tu mente